Hola, en la videoformación de hoy vamos a hablar de suturas, en concreto hablaremos de los diferentes tipos de hilo de sutura, elección de sutura en función de la zona anatómica, las diferentes técnicas de anudado y la retirada de puntos. Para hacer este vídeo hemos contado con la ayuda de Mordant Simulator que nos han dejado su skin pad y el kit de suturas. Podemos clasificar los hilos de sutura según su origen, su permanece en el organismo y según su calibre. Según su origen lo podemos dividir en naturales sintéticos, dividiéndose estos en monofilamentos y multifilamentos. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes de cada uno. Los hilos naturales son más económicos pero peor tolerados por el paciente, por el contrario los hilos sintéticos son mejor tolerados pero más caros. Los hilos sintéticos podemos dividirlos en monofilamentos y multifilamentos. Los hilos monofilamentos son mejor tolerados, generan una mínima reacción tisular y la retirada del punto es menor dolorosa, pero como inconveniente principal son más difíciles de manejar necesitando más nudos y son más caros. La principal ventaja de los hilos multifilamentos es la facilidad en su manejo, necesitan menos nudos y son más económicos pero son peor tolerados, generan mayor reacción tisular y la retirada del punto es más dolorosa. Según su permanencia en el organismo pueden ser no reabsorbibles o reabsorbibles. La característica principal de los hilos no reabsorbibles es que no son degradados por el organismo y deben ser retirados, mientras que los hilos reabsorbibles desaparecen gradualmente en el organismo por lo que no hay que retirarlos. Por último podemos clasificar a los hilos de sutura por su calibre. El grosor de los hilos viene determinado por su número en ceros. Tenemos que recordar que a más ceros menos grosor. A la hora de elegir una sutura dependerá de la zona anatómica a suturar. Como norma general se utilizarán sedas de 2 y 3 ceros y grapas en cuero cabelludo, sedas o monofilamentos de 4 a 6 ceros en cuello y cara y sedas o monofilamentos de 3 y 4 ceros en tórax, abdomen, espalda y extremidades. Cuando es preciso suturar tejido celular subcutáneo se utilizará material reabsorbible como el vitril o el dexon de 3 y 4 ceros. Vamos a ver algunas de las suturas quirúrgicas. Estas pueden ser clasificadas en discontinuas y continuas. La característica principal de la sutura discontinua es que cada punto es independiente del siguiente. Se van repartiendo uniformemente a lo largo de la herida, siendo más fácil distribuir su tensión, favoreciendo el drenaje de las heridas y son más fáciles de retirar. Este tipo de puntos son los más empleados. Algunos de los tipos de suturas discontinuas que vamos a ver son. En el punto simple la aguja entra en la piel formando un ángulo de 90 grados saliendo por el tejido subdérmico. Posteriormente entra por el tejido subdérmico contralateral saliendo por la piel y se anudará. El nudo se puede realizar con la mano o con el porta que consiste en dar dos vueltas con el hilo en el mismo sentido del porta cogiendo posteriormente el extremo del hilo y estirar los extremos hasta que se anuden. A continuación se debe realizar una lazada en sentido contrario al anterior para asegurar el nudo. El punto simple con el nudo enterrado la aguja entra por el tejido subdérmico saliendo por la piel, entrando por la piel del lado contralateral y saliendo por el tejido subdérmico. Es importante que los dos extremos del hilo queden al mismo lado de la lazada. Posteriormente se anuda y se corta los hilos a ras. El punto colchonero vertical se entra en la piel lejos de la incisión, saliendo por el tejido subdérmico. Se entrará nuevamente por el tejido subdérmico saliendo lejos de la incisión por la piel. Se cambia la dirección de la aguja y se entra de nuevo por la piel en el mismo extremo por el que hemos salido pero más cerca de la incisión, saliendo por el tejido subdérmico del lado contralateral, cerca de la incisión y se anuda, quedando el nudo en un lado de la incisión. En el punto colchonero horizontal se entra en la piel saliendo por el extremo contralateral. Se cambia la dirección de la aguja, se vuelve a entrar en el mismo borde de la piel a una distancia similar a la que daríamos en un punto simple. El punto colchonero horizontal semienterrado está indicado para suturar heridas en forma de V, colgajos o bordes de diferente grosor. La aguja entrará por un borde de la herida de la porción no colgante, saliendo por el tejido subdérmico, entrando y saliendo nuevamente por la dermis del vértice del colgajo cutáneo. Posteriormente la aguja entrará y saldrá por el borde opuesto de la herida de la porción no colgante y lateralmente al punto inicial. Finalmente se realizará un nudo tensionando el nudo sobre la piel. Los puntos de las suturas continuas se realizan continuamente sin cortar el hilo esto hace que la retirada del punto sea con una mayor dificultad. Tiene un buen resultado estético y este tipo de sutura está contraindicado si hay sospecha de infección en la zona de la sutura. Los tipos de suturas continuas que vamos a ver son el punto continuo simple. La aguja entra por el borde de la piel saliendo por el tejido subdérmico, entrando y saliendo posteriormente por el tejido subdérmico del borde contrario. Se realizará un primer nudo en el borde proximal de la incisión. Se repetirá la misma técnica de forma continua. Finalmente se realizará un nudo en el extremo distal de la incisión. En el punto continuo bloqueante la aguja entra en el extremo proximal de la incisión saliendo por el lado contralateral y realizando un primer nudo proximal. La técnica es similar a la continua, excepto que cada punto se cruza el hilo formando bucles, siendo esta sutura más hemostática. Por último vamos a ver la sutura intradérmica. Hay que destacar que hay múltiples formas de iniciar la sutura y no siempre requiere un nudo inicial. Se entrará lejos de la incisión saliendo por el borde proximal. La aguja entrará por el borde dérmico de un lado de la incisión y posteriormente por la dermis contralateral, repitiendo la técnica hasta el final de la incisión. Se puede cerrar con un punto simple, un punto enterrado o simplemente saliendo lejos de la incisión sin anudar. La clave de esta técnica es que la aguja recorra siempre la dermis. Para finalizar vamos a ver cuándo retirar los puntos. Esta retirada irá en función de la zona anatómica y la tensión de la herida. Por norma general se suelen retirar los puntos del cuero cabelludo de 8 a 10 días, los del cuello y cara de 4 a 6 días y los del tórax, abdomen, espalda y extremidades de 8 a 12 días. Recordad que cuanto más se practique, más destrezas tendremos y mejores resultados ofreceremos a nuestros pacientes. Espero que os haya gustado este vídeo y haya quedado un poco más claro el estupendo mundo de las suturas. Nos vemos en la siguiente videoformación.